hola cómo están miren ya estamos cocinando un caldito de res con mucha 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 verdura ya casi va a estar ya ella ya le falta poquito miren le puse mucha verdura mucho de este y me regalaron ahí donde fui a comprar la carne me regalaron huesitos que para que estuviera mejor dieron un mejor sabor y este es lo que le puse al rico caldo de res lo iba a cocinar afuera pero está muy fuerte el calor y mejor aquí lo cocine